Ven, mira, vamos a tener todo lo que querés. Me gustaría adelgarte, me gustaría desjarrarte esa cara que tienes. No me puedo ir, tu presencia hace mucho daño. Soy igual a tu papá, nunca me quise dar cuenta. Lucía, te dije que serías parte de mis sueños, que serías como el viento, el fuego. ¿Hay alguien en el techo? Estaba perdido, mamá. Somos ángeles que hay un desgracia. Gracias. 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 Gracias.